Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com ¡Que modele como en el estudio! ¡Que modele allá como en la tienda! ¡Que venga Sudeli! ¡Ahí está! ¡Maestro! ¡Música de modelaje! ¡Ahí está! ¡Nuestra reina Sudeli! ¡Adelante Sudeli! ¡La pasarela es tuya! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Uepa! ¡Muy bien Sudeli! Bueno, ahora ustedes entren a telemundopr.com y voten por su bebé favorito. Mira, ahí están el número uno, la número dos y el número tres que ya me invito. El ganador se lleva 200 dólares. Todos son hermosos y todos son lindos, pero el que tenga más votos se va a llevar 200 dólares. Así que entra ahora mismo a telemundopr.com. Y mira, hoy, hoy, Jaycee, hoy vamos a comer bueno, hoy, hoy vamos a comer bueno. ¡Eje! ¡Pasó! Mira, Remundi, nuestros amigos de Lolas Catering nos han traído un clase de bufeta aquí. ¡Uh! Pechuguita, papas gratinadas, arrocito, con ensalada, Lolas Catering. ¡Qué rico! Y están haciendo los Catering con todos los protocolos e información para el 2020 y el 2021. Llamen a Lolas Catering, a mi amigo Rafa. Mira, al 787-696-6464. Un Catering espectacular para toda la isla. Eso están ahí los muchachos. 787-696-6464. Lolas Catering. ¡Qué rico! Comida espectacular. Además, si usted le dice ahora que tiene una actividad hasta ahora, hasta diciembre de 2020, dígale que va de parte mía, que le dé un 15% de descuento en todo el Catering. ¡Ahí está! ¡Ahí está! 15% de descuento en lo que usted le pida. ¿En serio? Bueno, 15% de descuento. Bueno, sí. Ahí está. Así que saludo a Rafa. Muy bien. Lolas Catering. Búscalo en Facebook y en Instagram también. Bueno, y ahora tengo la chancleta de mamá. ¡Vamos para allá! Lo tenemos ahí afuera. Tengo la chancleta de mamá. Tengo a Henry por ahí. Henry, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Henry. ¿De qué pueblo vienes, papá? Bayamón. De Bayamón. Henry, tú sabes que si tú pones la chancleta encima de la mesa, ahí en el área negra, y se queda, ¿tú sabes cuánto dinero te vas a llevar? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? ¡500 dólares! ¡500! ¡500! ¡Muchacho! Henry, con calma, coge la primera chancleta. Henry, mide bien, papá. Voy a... ¿De qué pueblo tú vienes, Henry? Bayamón, Bayamón. ¿Estás hecho? ¿Estás más combinado? Dale, Henry, voy a ti, papá. ¡500 dólares! ¡Dale! ¿Y hoy viernes? ¡Ay, Henry! ¡Cortito! Henry, ¿tú jugaste balonceto alguna vez? Poquito. Me lo imaginé, me lo imaginé. Ok, Henry, segunda chancleta por 500 dólares. ¡Viene, Henry! Voy a ti, papá. Maturito, Maturito. Maturito, papá. Y... ¡Oh! Gracias, Henry, por haber estado con nosotros, papá. ¡Cortito! Muy bien, pa' casa, Henry. Muy bien. Ahora, tengo a Jessy. Jessy, buenas noches. Viene por ahí, Jessy. Jessy, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Jessy, ¿de qué pueblo vienes? De Bayamón. De Bayamón. ¿Estás preparada para llevarte los 500 dólares? Sí. Muy bien. Jessy, coge la primera chancleta. Jessy se ve que... Jessy, ponen la chancleta en la área negra y se queda la chancleta. ¿Cuánto? Te vas a llevar 500. ¡Uy! Y hoy viernes. Dale, Jessy. Voy a ti. ¡Y...! ¡Oh! Jessy, próximo intento. Voy a ti, mi amor. Dale, Jessy. ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Aquí Guide! ¡Sí! ¡Se la llevó mucho calles! ¡Se le llevó! ¡Quisto! ¡Wow! ¡Quincito! ¡500! ¡500! ¡500! ¡000! ¡500! ¡ogen! ¡Se le montó la chancleta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son buenos! ¡Es lo que es que tenía experiencia! ¡Sí! ¡500! ¡Wow! ¡Jessie! ¡Has acabado de llevarte los 500 dólares en la chancleta de mamá! ¡Quiero verlo de nuevo! ¡De verdad que quiero verlo de nuevo! ¡Esa muchacha, yo creo que ella tiene práctica! ¡Ella tiene práctica en la chancleta! ¡Bastante! ¡Experiencia! ¡Experiencia! ¡Se ve! ¡Mira para allá! ¡Tiene práctica! ¡Jessie! ¡Ahora, si quieres, di uno de los muchachos que te traiga para acá para entregarte el dinero! Así que, con distanciamiento social, tráela por aquí por lo menos para saludarla. ¡Soy, soy! ¡Ven para acá! ¡Me queda por ahí, Jesús! ¡Ok! ¡Jessie se acaba de llevar los 500 dólares! ¡Uy! ¡Sí! ¡Mira la repetición! ¡Ahí está! ¡Mírala ahí! ¡Tenemos repetición! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Qué brutal! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Eso es! ¡500 dólares! ¡Wow! ¡Estoy más contento que Jessy! ¡Por ahí viene Jessy! ¡Se acerca al estudio! ¡Ok! ¡Jesús! Tengo a Jesús por ahí, no lo queremos dejar para que tenga la oportunidad. Tenemos a Jesús por ahí. ¡Jesús! ¡Vaya posición! ¡Jesús, cómo está, papá! ¡Buenas noches! ¡Ale, papi! ¡Jesús! ¡Se puede! ¡Viste que se puede! ¡Se acaban de llevar 500 dólares! ¡Ahora! ¡Si tú la pones también ahí, te vas a llevar 500 dólares más! ¡Eh! ¡Mira! ¡Se echó la gorra para atrás! ¡Gorra para atrás! ¡Ahora es que es! ¡Se motivó! ¡Se motivó! ¡Está motivado! ¡Viene! ¡Vos para encima! ¡Si Jessy se los gano, me los gano yo con la gorra para atrás! ¡Dale, Jesús! ¡500 dólares! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Llegó Jessy al estudio! ¡Llegó Jessy al estudio aquí! ¡Y! ¡Ay, bendito! ¡Ay, Jesús! ¡Papá! ¡Pero para eso lo viniste! ¡Vamos! ¡Tírala bien ahí! ¡Tírala bien ahí! ¡Tírala bien ahí! ¡Tírala bien ahí al cuadradito! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Dale, Jesús! ¡Oh! ¡Gracias, Jesús, por haber participado! Jessy, 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 Jessy Jessy, yo estoy más contento, yo creo que yo estoy más contento que tú Te lo juro que yo estoy más contento que se hayan llevado la chancleta Se pudo Cuando tú lo veías en el programa, tú decías, ah, eso yo lo puedo hacer Se veía difícil por la distancia de la mesa ¿Y tú tienes experiencia tirando chancleta, eh? Más o menos, más o menos, eh Sí, porque ella tiene que haber platicado, tiene que haber... Le sale natural Sí, porque ella lo tiró y cayó, tiene una curva ahí Y eso que soy zurda, y dicen que las zurdas son malas tirando ¿Tú eres zurda? ¡Gracias, rayos! Me dicen que las chancletas que te vas a tirar hasta pegan curvas Hasta pegan curvas ¡Como un boomerang! Jessy, ¿y estos 500 dólares ahora mismo? ¿Tú estás trabajando ahora mismo? ¿Estás estudiando? ¿No estás haciendo nada? No, por el momento no ¿No estás trabajando? No ¿Estabas trabajando? No ¿Y ahora mismo? ¿No estás haciendo nada? ¿Nada? He ido a muchas entrevistas, pero no he podido... no me han llamado nuevamente ¿Y estás buscando trabajo? Sí ¿Y quieres trabajar? Sí ¿Tú tienes hijos o no? Dos ¿Cuántos hijos? ¿Dos hijos? Dos ¿Y de qué pueblo tú eres? De Bayamón Pues vamos a hacer esto rápido, aquí estamos para eso ¿En qué tú trabajabas o puedes trabajar? En fast food, puestos de gasolina Sí que hay puestos en el fast food o hay puestos... ¿Y tú eres de qué pueblo? De Bayamón De Bayamón, o sea que se te haría fácil un área en el área de Bayamón Sí Ok Te hago una pregunta, ¿se puede dar tu número de teléfono si tú deseas o cómo lo quieres hacer? Claro, claro Ok, te va a llamar muchas personas que yo sé que te van a querer ayudar, ¿está bien? Da tu número porque yo sé y te veo que quieres trabajar, que quieres meter mano Este, da tu número para que alguien te llame y te pueda ayudar con el trabajo Es el 787-423-2139 Dilo otra vez 423-2139 Ok, y puedes trabajar en un fast food, puedes trabajar en un garaje, puedes trabajar lo que haya Exacto Vamos a meter mano en lo que haya En todo ¿Cuántos años tienes tus nenes? Ocho años y cuatro Ocho años y cuatro, son chiquitos todavía, están ahí Estoy ahí Mira, ya está sonando ¿Viste? Ya tiene trabajo, eso es Mira, Jessy, pues yo te voy a llamar, hoy es viernes, yo te voy a llamar el miércoles Porque yo voy a estar seguro que me voy a asegurar de que tú tengas trabajo, ¿está bien? Gracias Y si no has conseguido trabajo de aquí el miércoles, yo me voy a encargar de buscarte un trabajo Así mismo es, así mismo es Gracias Pero Adante, tiene esos 500 dólares para que puedas seguir trabajando con tus nenes y poder seguir trabajando con tu casa, ¿está bien? Está sonando ahí el teléfono Mira, Jessy, tú ahora te va a llamar mucha gente, los apuntas en un papel y entonces cuando tengas todo, entonces va a llamar, ¿está bien? Así que Jessy, éxito y que consigas trabajo Gracias, gracias Fuerte el aplauso ¡Eso! Nosotros vamos a una pausa, venimos ya a este Puerto Rico gana Jessy se llevó la chancleta Repetición, repetición ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Gana, gana, 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 puerto rico gana, diversión!